Como a Mendoza, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, los visitadores que recorrieron la provincia dejaron órdenes de presas en cada ocasión para organizar a los indios en pueblos al estilo español, por lo menos desde 1560. Sin embargo, era un estilo de vida al que no estaban acostumbrados y siempre ofrecieron una fuerte resistencia. A lo sumo, las autoridades alcanzaron a realizar el trazado de algunos pueblos, pero una vez que se marchaban de la región, los indios regresaban a sus antiguas viviendas. A lo largo de los ríos y las quebradas, la fundación de una ciudad era un acto solemnísimo, la fundación de una ciudad, que dejaba constancia, se dejaba constancia en el acta fundacional. Había actas fundacionales, Antagracia, pueblo de indios, ¿dónde están esas actas fundacionales? No existen, porque no había, porque no se fundó absolutamente nada. Nadie vio esas actas de fundacionales, para nada. Fijaros que hay una anécdota también. El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Y aunque se han logrado algunos éxitos a nivel nacional, regional e internacional, los pueblos indígenas siguen haciendo frente a la excursión, la marginación e importantes dificultades para disfrutar de sus derechos básicos. Esto es una realidad superior. Y permitidme, tiene aquí en sus manos Guillermo González Estrepo, la fundación de la ciudad, pues ya si haces el favor, la de que yo esté cansado. Y ya con la fundación, yo termino mi intervención. Sí, hola. Pero otras cosas, el acta de fundación que voy a leer. Gracias. 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 Gracias.